Estamos en Bolsas, en lo que fue una carpintería de Rivera primero, una carpintería naval y después una carpintería ya terrestre y ahora es la carpintería, pero un restaurante, con Elena Garmendia al frente de su cocina, de sus fogones. Elena, cuéntame cómo llegasteis aquí a Bolsas, porque tú eres vasca. Yo soy vasca, mi marido Rafa es vasco también, él es de Bilbao, yo de Sopelana y después de dar muchas vueltas recorriendo cocinas distintas por distintos sitios de España, llegamos a Vigo, al Pazo de los Escudos, y al de unos años decidimos establecernos por nuestra cuenta y encontramos este edificio maravilloso que nos inspiró para poner el restaurante. Además, sabéis, he conservado una decoración que recuerdo lo que fue, en todo, la sierra circular, todas las herramientas por allí, aquí el banco de trabajo que le habéis puesto un cristal por encima para que se lea de mesa. O sea, comer en una carpintería, si no fuera porque en vez de maderas y tal, tenemos unos corusos, peices ajo, bueno, háblame de vuestra propuesta gastronómica, de la tuya. Pues es una cocina, nos gusta llamarla de fundamento, porque tiene una base de tradición, y nos gusta que las cosas sepan a lo que tienen que saber, y también nos gusta la cocina gallega, el producto gallego es maravilloso, pero también nos gusta nuestra cocina, entonces intentamos, no diría una fusión porque suena muy, ¿cómo va a funcionar? Claro, es que es todo norte, todo norte, todo cocina de fundamento. Entonces, usamos producto de temporada, tenemos el peixedo día, en este caso hoy serían estos, hacemos empanada, que más gallego que una empanada, no hay, pero es a nuestra manera, tenemos también el pincho de cocido, por ejemplo, que es un plato que desde 2014 que abrimos está con nosotros. Es un clásico, ya te iba a decir. Es un clásico, es un clásico, que lo hacemos partiendo de un cocido gallego tradicional, totalmente con todos sus ingredientes, y después los transformamos en este bocado que te comes todo un cocido gallego. Después tenemos, por ejemplo, estas faves que ya son con vizcaína, ya más nuestras, que las hacemos con cigalas ahora, en otra época son, estas son verdinas con cigalas, otras veces son blancas con perdiz, pues depende un poco de la temporada. Y luego ahí tenemos ese bonito de vurela, que hacemos mezcabeche, sobre una cama de tomate de la zona también, y bueno, pues hacemos un poco eso, opuesta al día, pero bastante tradicional. Me has hecho así un recorrido bastante completo de vuestra carta, pero, por ejemplo, ¿qué otros platos recomendarías a la gente que venga? Bueno, alguien que venga por primera vez, ¿qué le recomiendas que pruebe? Alguien que venga por primera vez, no se puede ir de aquí si estamos en temporada sin probar los pimientos de padrón rellenos de jarrete. Caray, no. Porque son cosas que diferencian, que no las vas a comer en otro sitio. En ningún lugar del mundo, ¿no? No, solo las vas a comer aquí, además la historia viene de mi marido de hace como unos 20 años, que estaba en un hotel que ya trabajaba en el hotel de Puerta del Camino, en Santiago. Ah, sí. Y entonces tenía un banquete, tenía que dar a muchísima gente de comer, se le multiplicaron los comensales, y entonces tenía jarrete y lo tuvo que dividir, y entonces, bueno, pues de ahí un poco salieron las pimientos de padrón, rellenos de jarrete, y eso es uno de nuestros clásicos. Entonces, pues no te puedes ir de aquí sin tomar un cochinillo a baja temperatura, un rabo de desmuesca con foie, una terna de foie que hacemos nosotros en casa también, como un entrante, que no se encuentra tanto por esta zona, pero que en el País Vasco se come mucho, y nosotros eso es un clásico de nuestra carta. También tenemos una parte en nuestra carta de los pescados más, digamos, crudos, tenemos la cereola, que la hacemos en un tiradito, tenemos el carpaccio de cigala y carabineros también, que está delicioso en verano, también tenemos el atún rojo, que somos muy de comprar atún entero y hacer el despiece nosotros. Bueno, y los postres. Y los postres, claro. Porque aquí, aparte de... Tiene una parte fundamental en la cocina. Tienes abajo la cocina y luego arriba tienes un obrador solo para la pastelería. Sí, un obrador que es el triple de tamaño que la cocina de abajo y que es solo para pastelería. Yo hice hostelería igual que Rafa, pero casi toda la parte de mi carrera, una parte la he dedicado a la sala y desde muy muy joven me he dedicado a la pastelería. Entonces, esa parte... Bueno, y has ganado muchísimos premios con ese, el de la tarta de... Bueno, el más importante hasta ahora de mi carrera sería el de la mejor tarta de manzana de España, ganado en San Sebastián el certamen de gastronómica. Claro, que eso es casi decir como el mejor del mundo. Mi orgullo. Pues sí, porque ganado allí y con esa competencia, pues bueno, una pasada. Para mí, no sé si es la mejor tarta de la vitrina, pues depende, porque la vitrina cada día cambia, hay muchas y hay adeptos de la lemon pie, otros de la couso de chocolate y avellanas y muchos de la reinona. Pero claro, el premio atrae a mucha gente que viene de muchos sitios solo para probar la tarta, que es una tarta gallega y vasca, que es una tarta que tiene queso arzúa ulloa en su elaboración, también tiene manzanas y tiene, bueno, pues esa fusión de sabores que nos recuerdan un poco eso al queso con manzana de postre, no es excesivamente dulce. Bueno, a mí es una tarta que me gusta mucho y estoy muy contenta con mi reinona. Así que entonces aquí no podemos venir solo una vez, hay que venir dos o tres. Y hay que venir más veces. Para tener una opinión bien fundamentada, ¿no? En este caso, porque es difícil, soléis llenar aquí, esto es un local que llena, recomendáis que la gente reserve, me imagino. Sí, recomendamos que la gente reserve, pero también nos gusta que a la gente se le ocurra de repente aparecerte aquí en la carpintería, pues les vamos a buscar un sitio donde ponerlos. Si no, es una mesa alta, es en la terraza, que el verano nos da más oportunidades de poder sentar a todo el mundo y si no, esperar un ratito y en cuanto se libre una mesa, pues también los sentamos. Nosotros estamos encantados de que la gente venga, cuando reservan, pues claro, se garantizan que van a comer, porque no es un restaurante muy grande, entonces es mejor reservar. ¿Abrís? Cuéntame, ¿qué días abrís? Bueno, ahora hemos estado cerrando una temporada y entonces ahora mismo nuestro horario es de martes a viernes, tanto mañanas como noches, es nuestro horario ahora de verano, bueno, pues porque te pasan cosas en la vida y quieres de repente tener esa calidad de vida, esos fines de semana de los que has oído hablar, pero nunca has disfrutado y entonces, bueno. La hostelería no tiene por qué ser tan esclava, ¿no? La gente tiene que acostumbrarse a los horarios también en... Sí, bueno, a venir si les gusta tu local cuando estás abierto. Exacto. Entonces, bueno, en el fin de semana consideramos que ya hay mucha oferta, que también hay otros sitios donde poder ir y, bueno, estamos intentando defender esos horarios por lo menos... Esa, sábado, domingo y lunes cerrado. Ahora mismo, sí, abrimos. El resto de los días. El resto de los días. A la hora de comer y cenar. Sí, sí. Aquí se puede venir a comer y después a cenar y así ya puedes hacer las pruebas de... O a tomarte un vino también puedes venir y comerte tu pincho de cocina, tomarte una cervecita con unas croquetas, con unos pimientos, bueno, con todo lo que tenemos, unos raviolis de changurro también, muy ricos, que también van con rape. Ah, muy bien. Y, bueno, pues tienes muchas cosas para probar. Y también puedes venir a comer solo postres. Ah, bueno. Si eres un goloso de la vida como yo, por ejemplo. Como es mi caso, como se puede ver. Pues este es el paraíso, para eso. Puedes comer solo postres si quieres. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por este magnífico restaurante, por tu cocina y que tengáis muchísima suerte. Muchos años. Muchas gracias, de verdad.